bueno mi gente un saludo tenga nuevamente una vez más por acá hoy vamos a estar haciéndole la vídeo reacción a este tema a este vídeo oficial de tal y goya el padrino como un father o sea buen padre lo que significa eso a mover que trae el tal y por acá acuérdense de suscribirse dale a la campanita compartan dejamos like así me apoyan nuevamente una vez más gracias por el apoyo gracias por todo no vamos a hablar mucho vamos directo al grano como dice el dermatólogo vamos allá a la vela ese tal y goyón que va me da vergüenza pero el hombre empezó a durísísísimos y con ese palabreo hay mamá vamos allá dice que ni con brujería se pega oiga estas palabras son directo al pecho esto está durísimo como dice arcángel yo me le doble pero nunca le tiré y asuma y la mención el ratón eso está duro con la pura no no se juega o que duro está esto empezó violento el mío ahora lo llama patrón lambón maldito lo que yo escuché vamos a escuchar un pejito atrás pero esto está durísimo que me asume la mención el ratón ahora lo llama patrón lambón maldito maricón tiene a tu novio en la prisión oh my god guau tambón maldito ya tú sabes con un ya tú sabes en la prisión oiga este sí vino durísimo en el palabreo hay mamá clases barras esta hay mamá tú estás durísimo llámate al diablo ahora vamos a hablar llamate al diablo ahora vamos a hablar le quedó duro el suyo el mío oye está duro esta pista ¿no? no es que tú nos gustas tú eres una taza entera de rechazo eres una taza entera de rechazo oiga el mío viene durísimo qué clase lírica esta vuelve a hablar de mí como a black y te doy un cachazo uuuy estamos claro que no eres heavy money ay 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 pero pero mire si como están votando los verdinais y la paqueta así como si se regalara esta gente andan a pululu con las balas ay mamá pero que es esto corona pero con su caco o sea con el cabezón que tiene no hay forma jajajaja jajajaja que clase loco es el mío a dur palabra de huete el mío pero usted trae el cuello ahí apu lulu anda rula y prendido hay mamacita tos illuminati por allá andan duro bueno aunque yo creo que el hombre vive en estados unidos que clase loco el talio y el tiriti trinitario pero viste como un ddp no me mueven a mi mani esto es para que los cabezes los tigueres rabia que eso van pitoli está duro este rapeo está lírica que está metiendo y y se hago de tal y goya roncona si este flow está dura o todavía van a mí le llega yo no vivo hombre y solo cuento con mi vaina yo le pago el doble si un día me llega a mí ahora ve y díselo y dámela dile quién es tu papá soy el puco del norte nadie me puede parar a mí ocho tiradero y con una sin tiene aquí en la lista de espera yo nunca te teme a ti nunca oiga que duro está esto esto es directo al pecho ay mamá ah nadie no disculpen la palabra pero eso negra es su estado no vamos a hablar de eso vamos allá cuando la muerte se asombre que montando pila un tigre que ni tiene para comprar batería que dice faun y tiene que no tiene para comprar que vamos a escuchar aquí te se asombra que tú no eres de nada al final tú lo que coge hombre dice que montando pila un tigre que ni tiene para comprar batería que dice faun y parece que se mete un par de brown alucinando una victoria en el mundo de barney oiga que duro que de este cambio de pistas bus una gallina ponedor una gallina ponedor el medio andas duro en el palabreo lo que estás tirando es el hierro vivo hoy dice que vive en una licuadora hay mamá pero que es esto tiene el mismo flow con quien le tiró a houdini lo que digo vamos a escuchar aquí pero esto está duro tiene el mismo flow con el que le tiró oye déjame saber ahí en la cajita de los comentarios para quién son los plomazos esto que está tirando tal y voy a lo que tú estás duro cada usador le llega a su calderón cada usador le llega a su calderón jajaja que clase loco es el tal y voy a este con este palabreo anda duro mini mini mao mini mao con la mamá que se espera te disculpen aquí que es este enredo mini mini mao a duro el palabreo este que duro le quedó eso ahí está duro la nave cósmica esta que sacó aquí el mío riquísima durísima durísima y ahora tengo pila pila de penales tengo ahora el montapila porque nunca coronó en esto ha gastado su vida pero no le parece una nalga que le mete durísimo como escrito el fantasma porque tiene un cacoplasma que duro está quedando esto quiseos que me atrapa que muera de las mamás huevos jajaja 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 ay 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 el rey el rey del norte del norte el rey del norte ay mamá con ese cuello pulino me puede hacer setenta y nueve tiraderas se acabó tu carrera me puede hacer setenta tiraderas que se acabó tu carrera para quien serán déjenme saber para quien serán todas estas barras esto es una tiradera yo creo el rey del norte jajaja el rey del norte el rey del norte ay mamá qué duro está esto pero cuánto casco le dijo el hombre y que era está deformado el casco ese ay mamá bueno mi gente déjenme saber en los comentarios que piensan que creen de esta etapa viento una tiradera que hizo tal y goya déjenme saber para quién es porque me he perdido parece que algo alguna polémica o algo déjenme saber su como en los comentarios su opinión así que acuérdense de suscribirse darle a la campanita compartan dejamos la y así me apoyan nuevamente una vez más gracias por el apoyo gracias por todo nos vemos la próxima chao